Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem, Baruch Hashem, Paul, el regalo de la tarde. Este Shivrin va a ser dedicado a la elevación del alma de la hija de un amigo muy querido que falleció y pues apenas me enteré hoy, Tania Basonia, y pues, Baruch Dayan Emet. Un momentito, ¿eh? El juez justo. Verdadero, perdón. Vamos entonces a hablar un poco, ya que estamos viviendo momentos críticos con la situación de Ucrania, todavía el coronavirus, un montón de situaciones quebran, las situaciones personales, problemas personales, muchas cosas que... ¡Necesitamos hablar con Dios! Lo mejor que existe es hablar con Dios. Cuando nos sentimos tristes, sin ánimos, desorientados, fuera de esperanza, la humana, un poco baja, a veces la confianza también. Son muchas cosas que vienen a nuestra vida y un cantazo, es como si fuera una marea que llega de repente y te quiere ahogar, te quiere arrastrar. Pero hay cuatro pasos para que, ¿verdad?, que nuestro rezo, tratequilar, sea efectiva. Y lo importante es saber que cuando estamos así, necesitamos más hablar con Dios. Y el rezo empieza y termina con gratitud. Siempre, ¿verdad?, debemos empezar agradeciéndola a Dios y terminando agradeciéndola a Dios también. Una especie de asombro por la constante creación de Dios, darle gracias por la creación, por las flores, un montón de... Expresate, abra tu corazón. Mientras más midas la creación, más puedes ver a Dios en tu vida. Siempre está a nuestro lado. Así que de todo, después de todo, la palabra hebrea para judío es Yehudim, que significa lo que agradece, los que agradece, perdón. Es lo que significa Yehudim, los que agradecen. O sea, hay que agradecer a Dios. Aunque no seas Yehudí, a cada uno, ¿verdad?, el único Dios, Él te está escuchando. Él te creó y desea lo mejor para ti. Pero lo importante es que tú también desees lo mejor para ti. El pelá, segundo. En el resto necesitamos pedir por algo específico. Estar sano, riqueza, una cosa, una idea. Riquezas, pide riquezas espirituales. Ellas te van a abrir realmente las puertas que tanto han estado cerradas en tu vida. No pidas riquezas materiales porque realmente siempre vas a ser pobre. Siempre sea agradecido con lo que Dios te da. El que busca muchas riquezas materiales realmente se va pobre. El ser humano piensa que yo soy rico. Y no eres rico, hijo. Sigue siendo pobre. ¿Por qué? Porque te vas pobre. Pero cuando pedimos riquezas espirituales, que nuestra familia esté sana, le agradecemos a Dios porque estamos bien. A pesar de la situación en Ucrania, podemos, ¿verdad?, estamos de pies. Podemos pedir por los ucranianos, por los judíos, por los no judíos. Podemos pedir por los niños con cáncer. Ayer estaba mirando una noticia sobre los niños con cáncer en Ucrania. Es muy triste la situación que están viviendo, ¿verdad?, en ese país. Gente haciendo éxodo, ¿verdad?, y migrando hacia Polonia, hacia los países más cercanos. Y a veces pensamos que nosotros estamos bien, pero no nos podemos sentar tampoco que estamos bien. Aprovechemos esta oportunidad para acercarnos a Dios y pedirle a Dios por estas personas, ¿verdad?, por este país. Porque no sabemos cuándo puede hacer, ¿verdad?, que nos toque también a nosotros enfrentar ese amargo trago. Así que nada de lo que pidamos está fuera del alcance de Dios. Eso todo está, ¿verdad?, al alcance de Dios. Pidamos también por nuestros familiares que han fallecido, por personas que realmente las almas, ¿verdad?, de nuestro padre, madre, abuelo, abuela, nieto, hijo, de todos. Todos necesitan nuestro apoyo. Es una forma maravillosa de mostrar ejercer en tu vida y hacia los demás. Número tres. Escucha los mensajes durante el transcurso del día para darte cuenta cuándo es que el Ahashem está tratando de captar tu atención. Siempre está atento. Si estamos tan atentos en otras cosas, mirando otras, porque él entiende, mirando cosas que realmente no tienen ni siquiera importancia. Pero no nos fijamos en la realmente, en la importancia que es los mensajes de Dios. Cuando hay sufrimiento, hijo, eso es porque hay un mensaje de Dios. Dios nos está diciendo que estás caminando por un camino que te está haciendo sufrir. Te estás alejando de mí, por así decirlo. Entonces hay que estar muy pendiente de los telegramas que Dios nos envía a cada instante. Tanto buenos, ¿verdad?, como advertencias de lo malo. Cuando sentimos, como se dice, si se encerra el estómago o realmente nos sentimos incómodos, es porque hay mensajes de Dios. Dios nos está diciendo, la alma, le está enviando mensajes a la alma, es decir, está caminando por el mal camino. Bueno, acércate a mí. Y esos son los momentos buenos de pedirles a cada grupo ayuda. Cuando estamos tristes, cuando sentimos que nos rechazan o que no nos aman, no esperemos realmente a que alguien nos ame. Demostremos amor. Dios no espera que nosotros le amemos y también, ¿verdad?, lo demuestra. Número 4. Finalmente, agradece y disfruta la sensación de confianza de que tu rezo será respondido por un Dios que nos ama y que desea siempre nuestra pregaria. Siempre hay que tener esa confianza de lo que yo pedí. Siempre analiza, esto me conviene, cuando voy a pedir a Dios, esto me conviene, no me conviene, esto, esto, esto. Siempre te preguntas para que sepas realmente la importancia de lo que le vas a pedir a Dios. Así que no estás tan inspirado para rezar. Entonces, bien como dice Woody Allen, el 80% del éxito es solo hacer actos de presencia. Entonces, si esperamos hacer rezo, nunca lo vamos a hacer. Si esperamos a que nos amen, nunca vamos a amar. Si esperamos a recibir, nunca vamos a dar. Si esperamos a hacer las cosas porque otros, nunca las vamos a hacer. Todo lo que hagamos, como dice el Rabino, Salomón, Mijá, que sea para Dios. Pero claramente demostrándolos. Recuerde que Dios utiliza las personas, ¿verdad?, usa a las personas para, ¿qué?, para Él dejar mensajes, reflejarse. Pero hay que, hay que apreciar a Dios. No esperemos que llegue una guerra o situaciones en nuestra vida para valorar lo maravilloso que es Alcaldor Sueldo. Así que si esperamos a estar realmente inspirados para hacer ejercicios, no volveremos obesos. Si esperamos realmente movernos, nunca lo vamos a hacer. Nunca debemos de esperar. Si yo voy a esperar que alguien me perdone, nunca voy a perdonar. Y si voy a perdonar, ¿verdad?, si voy a sentir que tengo que perdonar, nunca lo voy a hacer. Eso siempre hay que actuar de la forma correcta. Si voy a hacer, ¿verdad?, voy a hacer Teshuvá, nunca lo voy a hacer. Así que lo mismo ocurre con el rezo. En lugar de resistir, ¿verdad?, de resistirnos, hasta tener un destello de inspiración, crea un espacio realmente sagrado en el día, para que la conexión divina florezca. Que tengan hermoso día. Shalom alejanos a todos. Hasta entonces. Gracias. Gracias.